Ahora grito, lo siento, toda esta pasión en mí Estoy lista, preparada para el kamishin No me asusto, ya de nada, nunca miraré atrás Adiós, ya sin pisar quiero vivir Por años me mandaban complacía, no notaron mi valor No quería mover aguas, ni quería causar ningún dolor Ahora grito, lo siento, toda esta pasión en mí Estoy lista, preparada para el kamishin No me asusto, ya de nada, nunca miraré atrás Adiós, ya sin pisar quiero vivir Ya estoy harta, dame más, no llorar Ahora grito, lo siento, toda esta pasión en mí Estoy lista, preparada para el kamishin No me asusto, ya de nada, nunca miraré atrás Adiós, ya sin pisar quiero vivir No me asusto, ya de nada, nunca miraré atrás No me asusto, ya de nada, nunca miraré atrás No me asusto, ya de nada, nunca miraré atrás No me asusto, ya de nada, nunca miraré atrás No me asusto, ya de nada, nunca miraré atrás No me asusto, ya de nada, nunca miraré atrás